Bueno, mis primeras palabras... Los cuales unirán a todos los deportistas de la comuna. El torneo es organizado por la Oficina de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Pozón Monte y cuenta con el pleno apoyo del alcalde Richard Godoy Aguirre y por la extensa familia municipal. En nombre de nuestro alcalde, don Richard Godoy Aguirre, estamos acá dando el inicio de este gran campeonato de fútbol infantil donde participa una gran cantidad de delegación de club de nuestra comuna, donde participan nuestros niños de los pueblos de La Tirana, de La Huayca, de Mamiña, de Pintado, de la Escuela de Fútbol de Pozón Monte, de los clubes deportivos. Son más de 15 agrupaciones y delegaciones que están hoy día dándole el vamos a este gran campeonato infantil de fútbol que ha organizado nuestro municipio con todo nuestro equipo de deporte, con la gran familia municipal. Hay un gran despliegue de recursos, de personas para disfrutar de este lindo y gran campeonato que hoy día se está llevando a cabo, que va a durar alrededor de tres meses, donde se puede apreciar hoy día la gran concurrencia de papitos, mamitas, que están apoyando esta gran actividad. Y eso es lo que quiere nuestro alcalde, eso es lo que busca nuestro municipio, es poder fomentar el deporte, sacar a nuestros niños de la casa, sacar a nuestros niños detrás del computador y llevarlos a vivir una vida sana, una vida de convivencia, una vida en familia. Y qué mejor acá, con nuestro municipio, a la cabeza de nuestro alcalde y de todo nuestro equipo municipal apoyando todas estas actividades. Tenemos varios niños de los diferentes pueblos de nuestra comuna, tanto de la escuela de Pozalmonte como equipos particulares. Y te das cuenta, gran cantidad de niños. Y eso se le agradece al señor alcalde por todos los temas de apoyo que él hace, del realce que tiene en la parte deportiva, de darle auge para que esto crezca cada día. Y en eso estamos trabajando. No es fácil trabajar con niños, pero como te digo, hoy en día tenemos una gran masa. Entonces eso es muy importante y esto sirve para eso. Quiero agradecer a los papitos, a las mamás, que ellos vienen acá a apoyar a sus hijos. Y esto ya comienza de hoy, tiene una duración más o menos, aproximado como dos meses o un poco más. Y acá tenemos la grande expectativa, ¿cierto?, de que estos chicos puedan crecer para el día de mañana. Buscar un nuevo horizonte, futuro para ellos. Lo que yo mencioné antes es el tema de proyectarse, de traer bebedores para acá, que vean estos niños, tanto los chicos como los grandes. Igual hacerle compromiso deportivo para otras ciudades a nivel nacional. Así que estamos trabajando para eso. Agradecer también al equipo de deporte, que siempre está llano a todas estas actividades, compromisos. Y especialmente a toda la gente del municipio que se preocupa de estas cosas. Sí, primero dar las gracias a la municipalidad, a los organizadores, por crear este campeonato, ya que es muy bueno para nuestros niños. Nosotros hace tres años, en realidad, que lo integramos este campeonato y de verdad que lo ha hecho muy bien. Aparte hemos conocido más niños, los conocemos con la gente, con los vecinos. Entonces, de verdad que ha sido muy importante para nosotros. Y también hacer un llamado para los vecinos, el resto de los niños, que hay muchos niños que no están participando. Que acá sí hay un espacio para ellos. Entonces, sería bueno que los papás se motivaran y los trajeran. A cualquier equipo aquí los van a recibir. Lo que viene ahora es el desarrollo del campeonato, que se disputará por casi tres meses, a contar del último fin de semana. Y que sin duda nos entregará a un digno campeón. Quien logrará la corona después de una ardua disputa. Con todos los equipos que se encuentran en este torneo, que sin duda une a la familia en torno a la práctica del deporte raíz, como lo es el fútbol.